Y ya se lanzó la décima edición del festival Cielos del Infinito, la cual se llevará a cabo entre el 4 y el 15 de octubre próximo. Parte de la programación de esta nueva versión incluye el teatro itinerante del Consejo de la Cultura y las Artes con la compañía La Mona Ilustre. Revisa las novedades y obras que la organización tiene preparada para ustedes en las redes de Cielos del Infinito. Yo soy Mauricio Valencia y soy un pintor regional. Llevo más de 30 años trabajando en el oficio de la pintura, la pintura de estilos figurativas y realistas. Bueno, la temática de rescatar los íconos o algunas de las escenas más tradicionales de nuestra región... En Dioramas de Magallanes, Escenas de la Vida de Antaño, se denomina el trabajo artístico de Mauricio Valencia, Raúl Valencia y Óscar Güenul. La obra, financiada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través del Fondart 2017, es de gran formato e incluyen 65 piezas que recrean el invierno, la estancia y el puerto entre los años 1910 y 1940. Dioramas de Magallanes, Escenas de la Vida de Antaño, se encuentra en exhibición hasta el 20 de septiembre en el Museo Regional, ubicado en Magallanes 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Un diseñador gráfico, Óscar Güenul Valencia, él trabaja todo lo que... Violeta de los Vientos Violeta de los Vientos La intérprete magallánica Teresa Aravena rinde homenaje a Violeta Parra en Puerto Williams. La folclorista llega a la comuna de Cabo de Hornos con un espectáculo musical denominado Violeta de los Vientos. Esta iniciativa forma parte de las actividades de la celebración de los 100 años del nacimiento de la multifacética Violeta Parra. Este lunes 11 de septiembre a las 19.30 en el Liceo Donald McIntyre en Puerto Williams. La entrada es liberada. La suerte tan mal me trata. 16 obras pictóricas de 40 por 40 centímetros, inspiradas en la vida de la ballena jorobada y realizadas por artistas de diferentes regiones de Chile, conforman la exposición Megáptera. Este proyecto, financiado por Fondart Regional, dio origen además a un juego de Memorice de 32 cartas. Puedes ver esta exposición entre el 2 y el 29 de septiembre desde las 11 horas en La Galería, ubicada en Avenida Colón 511 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Cuatro cuerpos del territorio. Representación gráfica sobre la relación y definición del ser humano respecto de su entorno y paisaje. La propuesta a cargo de la danzaterapeuta Karen Reumay y fotografías de Pedro López surge como una necesidad de reconocimiento de la geografía patagónica a partir de la interacción de los habitantes con la naturaleza. Puedes ver cuatro cuerpos del territorio del 3 al 31 de septiembre desde las 10 de la mañana en el Teatro José Bor, ubicado en calle Magallanes 823, en la ciudad de Punta Arenas. La entrada es liberada. La entrada es liberada. La collectively virtually no ちita más de los habitantes.